¿Qué es la primera vez en más de 40 años que se toma una decisión de resolver el problema de la basura? En un momento en Plotier existió una pseudo planta de tratamiento que duró X cantidad de tiempo, meses solamente, y nosotros tenemos un problema que es 44.000 kilos de basura todos los días y queremos resolverlo. Estamos tirando en una cava, estamos contaminando el lugar, no tenemos la separación que corresponde ni el aislamiento que corresponde al suelo. Entonces, el poder llevar a una distancia solo de 7 kilómetros la basura de Plotier al CAN y trabajar en esta apertura de un consorcio y ser parte de la resolución del problema no solo de Plotier, sino de todo lo alto valle, es una cuestión que yo le pongo ya el nombre histórico, que estamos recibiendo un problema histórico para la ciudad de Plotier. Luego vendrán las cuestiones de las estaciones de traslado, la separación de residuos y demás, que estamos totalmente de acuerdo. Pero esta apertura que la municipalidad de Neuquén con el CAN nos hace, no la iba a dejar pasar. Y esto no es una cuestión netamente política, esto es una cuestión de resolver el problema a los vecinos de la ciudad de Plotier y todo el área metropolitana, porque también debo jerarquizar el trabajo con Aníbal Tortorilo, que estamos trabajando en conjunto para resolver el problema a los vecinos. Una enorme solución al gran tema ambiental que hoy significa el basural a cielo abierto que tiene la ciudad y que por supuesto es la preocupación mayor que nos motiva a buscar soluciones. Y gracias a Dios y con esta generosidad del municipio de Neuquino, hemos encontrado rápidamente una solución que ahora ya con mucho entusiasmo, como lo decía recién Pechi, con mucha alegría y con mucho entusiasmo, poder trabajar en organizar este consorcio, en organizar el proyecto ejecutivo, en, de alguna manera, gestionar los financiamientos que tenemos ofrecidos de Nación para que sea en el corto plazo algo concreto el tema de dejar de contaminar. Y después nos queda la gran tarea de los municipios, ¿no? De sanear los grandes líos que tenemos en cada ciudad. A través de la decisión de la municipalidad de Chipoleti, de Plotier, de Centenario, la de Neuquén, sumado a Campo Grande y a algunos otros que están por contestar, ya estaríamos en el 70%, 80% de los volúmenes de basura que se generan en esta microregión denominada la región metropolitana de la confluencia, donde le permitiría dar destino seguro, destino no contaminante, a todos los residuos secos y húmedos que se generan en estos municipios. Para mí es un placer estar sumándonos todos de manera simultánea, casi de carácter fundacional, para resolver un problema, que es el problema de la basura. A partir de ahora los plazos empiezan a correr, somos pares, hasta que se constituya, vamos a funcionar de hecho, no de derecho, porque eso lo vamos a hacer una vez que constituya el consorcio. Nación nos da el apoyo, va a convocar a los dos gobernadores, de Río Negro y de Neuquén, considerándose inédito este proyecto, que involucra a varios municipios y de dos administraciones provinciales distintas. Por lo tanto, yo diría que no vamos a perder el verano para empezar a funcionar ya del consorcio de hecho y llevar adelante todas las tramitaciones que sean necesarias para que logremos cuanto antes el objetivo. El objetivo es que el complejo ambiental y el centro de disposición final de la ciudad de Neuquén esté en condiciones ya de poder recibir ordenadamente, clasificadamente, los residuos de todos los municipios que decidan participar de este consorcio. Gracias por ver el video.